algo en San Juan que es importante, que ha crecido algo más que la inflación, y eso es tema no menor, que ha sido el crecimiento que ha tenido la izquierda en San Juan. Es un verdadero ascenso muy importante. Bien, sorprendió tal vez el porcentaje que sacaron sumando los dos bandos en las PASO. ¿Tiene alguna proyección para superar también ese porcentaje ahora en las elecciones? Sí, ese porcentaje claramente lo vamos a superar, toda vez que este ascenso que tiene la izquierda en San Juan nos va a llevar a que vamos a tener la elección histórica, la máxima elección histórica en cuanto a caudal de votos en la provincia. Y eso es no solamente por una cuestión de trabajo electoral que hemos tenido en estos tres meses y medio de campaña, sino que verdaderamente el Frente de Izquierda se ha constituido en una verdadera herramienta de lucha política sistemática que ha llevado a que considere el electorado como un lugar donde se puede respaldar todos sus reclamos populares. Nicolás, si bien la elección estuvo un poco polarizada, se prevé que esté así, también hay dos fuerzas buscando también ser la tercera fuerza. Estamos hablando de la izquierda y también del consenso y chihualasto que se supone que hizo una buena elección para ser su primera elección. ¿Ustedes creen que pueden ganarle el lugar como tercera fuerza al consenso y chihualasto? Sí, la tercera fuerza en Argentina es la izquierda. Eso lo ha podido demostrar en la última elección. Nosotros acá en San Juan estamos muy cerca de serlo en la última elección. Seguramente lo vamos a superar porque esta es la verdadera alternativa que tiene. El consenso y chihualasto ha demostrado ser una colectora junto por el cambio, que en cuanto a su despliegue, en cuanto al programa electoral, ha quedado vaciado. Ha quedado solamente en diputas personales con dirigentes.